¿Estás bien? ¡No me toques! Dime, ¿te hice algo? Toda esa noche está muy forrosa. No puedo recordar nada. ¡Cállate! ¡Créeme! ¡Cállate! ¡Fatmaghul! ¡No digas mi nombre! Te juro, te prometo que no te hice nada. ¡No me hables, sucio, maldito! Yo no podría hacer algo así, yo no lo hice. ¡No quiero escuchar tu voz! De acuerdo, no digo que soy inocente. ¡Basta! Soy culpable por no haberlo detenido, pero... ¡No te acerques o te mato! Está llamando a Mucaldes. Tú no digas nada. ¿Qué pasa con tanto ruido aquí? Sí, disculpe. Lo sentimos, no volverá a pasar. ¡Qué vergüenza! Si siguen así, se largan. Sí, está bien. Disculpe. Hola. ¿Estabas durmiendo? Estaba ocupado. Salimos muy temprano en la mañana. Ya vamos a la mitad del camino. ¿En cuánto tiempo llegarán aquí? Espero que esta misma noche. ¿Dónde están? Estamos en un hotel en Belloglú. De acuerdo. Entonces vamos para allá. ¿Es Fatma Gul? ¿Cómo está Fatma Gul? ¿Está contigo? Dame el teléfono. Quiero hablar con ella. Espera un poco. Su hermano quiere hablar. Dame el teléfono. ¿Hola? Hola. ¿Qué volviste a su serenidad? Hola. Hermano. Fatma Gul. ¿Cómo has estado? ¿Está todo bien? Sí. ¿Vienen en camino? Sí, hermanita. Estamos en camino. Salimos temprano. ¿Estás bien, cierto? Siempre piensa en ti. Ven pronto. No me dejes sola con él. Ya estamos muy cerca, ¿cierto? Perdimos el ferry, pero estamos en camino. Llegaremos pronto. De acuerdo. ¿Estás llorando? No llores. No llores. Fatma Gul está llorando. Vamos, no pierdas tiempo. Fatma Gul. Dime. Hermanita, juro que te salvaré de ese tipo. Habla con ella, tranquilo. Voy al baño. ¿Me escuchaste? Sí, hermano. Estamos cerca, ¿sí? Está bien. Ojalá Dios esté contigo. No estés triste. Ni tampoco llores. Estaré ahí en la noche, ¿bien? De acuerdo. Nos vemos pronto, hermanita. Señor, ¿puede mover el auto? Te quiero mucho. Yo no sé. Oiga, necesito pasar hacia allá. Yo no sé mover el auto. Murat, llama a tu mamá. Mi esposa lo hará en un momento. No se preocupe. ¡Bukades! No la llames, ya pasamos. Bueno. Lo siento mucho. Mi esposa se encargará. No la llames, ya pasamos. No la llame. No la llame. No la llame. Gracias. Gracias. ¿Cómo está tu tobillo? ¿Te duele mucho? Yo creo que tenemos que ir al doctor. No puedes estar así. Vamos a desayunar, acompáñame. Compraremos algo de ropa para que te cambies. Vamos, la necesitas. ¡Ah, ya basta! ¡Ah, ya basta! ¡Ah, ya basta!